Bueno, debo presentar algo. Atento Europa, atento Europa, me he enterado, a esta hora de la noche, ya en Europa está amaneciendo y muchos medios dicen, ¿qué ha pasado en Ecuador? Y cogen la fresquita, la que aquí estamos dando, en la Pepa Jabolínez. ¿De acaso yo copio huevada? No, 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 señor. Es una fuente de información para medios europeos. Ándate a la ver. No, 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 abogado, tranquilo. ¡Tiembla Ecuador! Ahí está. ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla Europa! ¡Tiembla Europa! ¡Tiembla Ecuador y Europa! ¡Tiembla Ecuador y Europa! ¡Ojo! La Pepa Jabolínez. La FIFA. ¡Tiembla! ¡Tiembla! ¡FIFA! ¡Abre la toma! ¡Abre la toma! La FIFA aprobó. ¡Aprobó! ¡Qué partido de la Liga del Mundo! ¡Pueden jugar en diferentes países! ¡Ojo! ¡A la fe! 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 ¿Cuál es la pepa? ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la fe? Noticia de Pepa TV. Barcelona, aparte de los dos partidos amistosos. ¡Nos vamos! Con Universitario y Deportivo Cuenca, jugará dos partidos oficiales en New Jersey, en el Red Bull. ¡Esta es la pepa jabonina del día! ¡A la fe! ¡A la fe! ¡A la fe!